ahora nos vamos a ir al apartado de formulario y qué es lo que tenemos que hacer bueno pues vamos a crear un nuevo formulario y tenemos que tener muy claro que le vamos a añadir a ese formulario en este caso yo voy a poner un formulario que va a ser testing vale porque no vamos a hacer nada nada en concreto vale genial ahora bien que le añadimos a este formulario bueno pues como veis este formulario para construir un formulario es muy fácil muy simple únicamente tenemos que hacer clic en el campo que queremos añadir en este caso vamos a poner una línea de texto hacemos clic arrastramos con el botón pulsado arrastramos y soltamos y automáticamente ya nos aparece y ahora dice sin nombre bueno en este caso yo lo que voy a hacer un formulario que le voy a pedir el nombre los apellidos y el email vale entonces le doy a nombre vale le digo que quiero que sea un campo obligatorio fijaros que pueda ser algo muy curioso cuando son campos de nombre de apellidos campos de texto simple y es decirle duplícalo vale ya me lo ha colocado y le digo no no ahora es que quiero el apellido vale y luego lo que quería también era el email que me voy aquí a mis campos estándares y no me aparece nada referente al email porque está en la parte de campos avanzados y aquí en los campos avanzados le digo oye que yo quiero que la gente me pueda poner su email para que una vez que yo reciba esa solicitud a las jornadas que estamos creando pues yo pueda hablar con ellos vale muy bien además este campo email lo podéis hacer todo como esto pero yo no yo no recomiendo eso recomiendo que pongáis el campo email porque el campo email si detecta que la persona no ha introducido una arroba por ejemplo que es básico para poder enviar un email o algún error así raro nos va a avisar en el propio formulario con lo cual el campo que debemos usar es el campo email vale y ahora bien aquí le decimos oye quiero que sea obligatorio que nadie me envíe el formulario sin que me haya puesto el campo email y ya por último por último por último lo que voy a hacer es añadir un campo de párrafo que es una cajetilla de texto un poquito más grande y que va a ser a ver se me ha subido arriba para bajarlo simplemente hago clic dejo pulsado y arrastro vale y que va a ser la parte del nombre hacemos clic hoy del nombre del mensaje hacemos clic y ponemos mensaje vale muy bien ya tenemos nuestro formulario creado que es lo que tenemos que hacer una vez que lo tenemos creado le damos a actualizar y una vez que lo hemos actualizado vale pues lo que queremos es ver si todo se muestra correctamente le doy al botón previsualizar y me sale aquí y me dice testing apellidos email mensaje vale genial vale ya tengo creado mi formulario veis que es muy fácil muy simple y las recepciones o las entradas de ese formulario las voy a poder ver aquí en el apartado entrada vale es decir cuando yo empiece a recibir inscripciones pues simplemente me tendría que ir a formulario buscar el formulario que he creado en este caso testing y hacer clic en entrada y ahí vería que bueno que he recibido todas las entradas correctamente una vez tenemos creado nuestro formulario simplemente tenemos que coger y ya lo tenemos aquí creado ahora tenemos que irnos a nuestra entrada vale vale tenemos nuestra entrada hacemos clic para entrar a nuestra entrada a nuestra noticia y una vez aquí dentro pues nuestra idea era que vamos a quitar esto que ya no lo necesitamos para quitar el bloque igualmente en los tres puntitos se nos despliega una serie de opciones y le decimos quitar un bloque también aquí nos puede ayudar insertar un bloque antes o un bloque después de este bloque que tenemos aquí en este caso yo lo voy a quitar vale le doy a intro y quiero añadir un nuevo bloque me sale el más este y ahora decimos vale de los más utilizados pues lo que quiero añadir es un formulario y en los más utilizados la opción formulario no me aparece como lo puedo buscar bueno pues yo quiero añadir un formulario por lo tanto lo que voy a hacer es poner la palabra formulario o por lo menos el comienzo de ella y automáticamente me filtra y me dice quieres añadir un formulario vale sí sí quiero añadirlo vale genial nos mete aquí el bloque y nos dice selecciona el formulario que quieres añadir y como yo tenía dos formularios creados uno que la inscripción es curso infancia que no tiene nada que ver con lo que estamos creando y otro que era el de testing yo le voy a hacer clic al de testing que es el que el que yo he añadido y automáticamente vemos que nos aparece aquí nombre apellido email mensaje y botón enviar vale que ocurre si yo esto le diese a una vista previa vamos a guardarlo en borrador y vamos a ver una vista previa vale nos vamos a dar cuenta de que efectivamente me ha metido el formulario pero me ha puesto el título que yo le he puesto al formulario y resulta que yo no quiero que eso se vea entonces qué es lo que hacemos nos volvemos aquí a nuestra entrada y en el en el apartado del bloque como tengo el bloque seleccionado vemos aquí que yo tengo el formulario y me dice el formulario que ha seleccionado ha sido testing y me aparece activado mostrar el título del formulario como yo no quiero que se muestre eso de testing porque queda muy feo pues lo que hago es que lo lo elimino desactivo esta opción y automáticamente vemos aquí en el en la parte de las noticias que eso se ha perdido igualmente si le pusieseis cuando creáis el formulario algún tipo de descripción pues también le vamos a decir que que la desactiva y que yo no quiero que se me muestre ahí nada más que los campos para que la gente pueda meter los apartados y que eso se envíe vale muy bien le vamos a dar aquí a vista previa y vamos a esperar que se cargue y vemos que ya no nos aparece el título y ahora vemos que tenemos la entrada estupenda es decir nos aparece nuestro título nuestro párrafo nuestra imagen nuestra lista nuestra cita aquí marcada resaltada la fecha y nuestros campos para que las personas puedan añadir sus datos vamos a hacer una prueba con el email y vamos a poner aquí le vamos a quitar la roba y lo vamos a colocar así y le vamos a decir enviar para que veáis como ese campo email es importante establecerlo y no y no poner ahí un campo de texto sólo porque nos dice oye que ha habido un problema con el envío introduce un email válido porque porque no hemos comido la roba y eso es súper importante porque a veces si dejamos el campo libre le damos pie al usuario o la usuaria que se puede equivocar cuando lo escribe y ya hemos perdido en la forma de recoger ese dato no esto obliga a que no se pueda enviar el formulario si no te han introducido el email de forma correcta así que esto sería la forma en la que publicamos una noticia desde el editor de wordpress le añadimos un formulario y finalmente la hacemos pública que normalmente vuestras noticias no llevan formulario pues muchísimo mejor porque nos podemos saltar el paso de este tutorial de crear formulario que vuestras noticias normalmente llevan algún formulario de inscripción y demás pues nada revisáis que vemos que es muy fácil cómo montarlo y cómo crearlo y sobre todo una vez que lo hemos creado que vemos que es muy fácil vemos cómo añadirlo dentro de la noticia que estos segundos y súper súper rápido vale así que espero que haya servido para entender cómo está organizada la web y para que le quite nos quitemos un poco el miedo ese a a publicar o al no saber dónde estamos tocando porque como veis es muy fácil y si tenemos la intención de aprenderlo lo vamos a aprender sin ningún tipo de problema nada más que espero que podáis publicar sin ningún problema un besito chao